¿Ya te enteraste que si eres mujer posiblemente ya te mataron y ni cuenta te diste? Así como lo oyes Esto que acabo de decir puede sonar muy fuerte pero es completamente real Y ahorita te voy a explicar por qué Como sabes el 8 de marzo es el día internacional de la mujer Y más que desearles que se la pasen muy bonito a las chavas que conoces Se trata de un día de reflexión y lucha por los derechos que nos faltan Uno de ellos es el derecho a vivir seguras Cheque en países como México a las mujeres nos quitan la vida solo por ser mujeres y considerarnos inferiores A raíz de esta lucha tan importante porque no nos maten Hoy se volvió tendencia en redes una especie de reto Donde se nos invitaba a las mujeres a que googleáramos nuestro nombre seguido de la palabra hallada En mi caso yo puse Lupita Hallada Y la verdad la piel se me puso chinita porque me salieron muchísimas noticias de mujeres que se llaman igual que yo Y que fueron encontradas muertas en estados como Guanajuato, Tijuana y Puebla Una de esas Lupitas pude haber sido yo ¿Te das cuenta? Cientos y quizá miles de mujeres hicieron este reto de buscarse y encontraron cosas muy similares Descubrieron como yo que otras mujeres que se llaman igualito que ellas fueron víctimas de feminicidio Y detrás de cada resultado en google hay cientos, miles de historias de mujeres y niñas que fueron asesinadas Esta tendencia surgió en facebook y fue creada por una chica de nombre Denise Novello Que comenzó a hacer este escalofriante experimento el primero de marzo de 2020 Con la finalidad de sensibilizar a los usuarios de esta red social Ya que al compartir el resultado de lo que encuentras en google Se genera más conciencia sobre la escala real de la violencia contra la mujer De hecho por si no te las has topado hoy Te cuento que las cifras reales de feminicidios en México son algo espantoso Tan solo en nuestro país en 2021 se denunciaron un total de 969 casos de feminicidio Y 1.006 mujeres perdieron la vida por este crimen Lo peor es que lamentablemente en el primer bimestre de este año Ya se han registrado al menos 122 casos de asesinatos de mujeres Por esta razón hoy 8 de marzo Se han llevado a cabo muchas manifestaciones de colectivos y sociedades civiles en todo el país Para exigir justicia en los casos de violencia y feminicidio Ahora que ya te enteraste Dime si tú has buscado tu nombre en google Y cuál fue el resultado que salió al unir la palabra hallada También cuéntame si hoy o en cualquier otra ocasión Has ido a marchar en favor de los derechos de las mujeres Pero sobre todo llena de corazones morados los comentarios Para recordar a aquellas mujeres que se llaman como nosotras Si pudimos ser nosotras Pero que nos alientan a seguir exigiendo seguridad y dignidad Para todas las mujeres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!